¡Uy! ¡Y nos seguimos gozando! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dijo ven Pedro le dijo voy y Jesús le dijo ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor Sálvame maestro, sálvame que parezco Sálvame maestro, sálvame que parezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y saludamos a nuestro amigo Alex Almaraz Allá en Jococotlán, Oaxaca Como goza Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dijo ven Pedro le dijo voy y Jesús le dijo ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor Sálvame maestro, sálvame que parezco Sálvame maestro, sálvame que parezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Gracias!